¿Posteros o joneises? ¿Gallinas o millonarios? ¿Cuántas veces te preguntaste el porqué del apodo de tu equipo de fútbol? Hoy en mi canal inauguramos una nueva sección donde te voy a explicar por qué a tu equipo de fútbol lo llaman de esta manera. ¿Qué representa más a un equipo de fútbol que su propio apodo? Todos estos nombres surgen de algún lugar y tienen algún significado. Inclusive algunos equipos que fueron bautizados por un mote en un tono despectivo y que hasta el día de hoy siguen llevando este apodo con un orgullo inigualable y lo tienen como bandera de su club. En primer lugar vamos a hablar de Boca Juniors y para eso nos vamos a remontar al año 1940. Por esos años era común realizar una tarea que hoy es prácticamente imposible de hacer. Con fines comerciales los oriundos del barrio de la Boca cruzaban en bote lo que hoy es uno de los ríos más contaminados del mundo. Estamos hablando del riachuelo. ¿Tú esos que vemos ahí son teresos? Es como que vos me estabas diciendo que eres sí. Es por esto que los habitantes de este barrio eran mejor conocidos como boteros. Como era de esperar, el mote duró poco y los hichas de los clubes rivales transformaron esta palabra de boteros a bostero. Una palabra que proviene del término bosta, que acá en Argentina significa excremento o caca. Y ahora nos vamos de una punta de la ciudad de Buenos Aires a la otra para hablar de uno de los equipos más grandes de la Argentina y también del continente sudamericano. Nos vamos más precisamente al barrio de Núñez para hablar de River Plate, que además de ser llamado millonario por su bienestar económico en el año 1930, también es conocido como gallina. Nos ponemos en contexto. 14 de mayo de 1966 se jugaba la gran final de la Copa Libertadores entre River y Peñarol en el Estadio Centenario de Montevideo. El conjunto de Núñez iba ganando por 2 a 0, hasta que con el correr de los minutos, los uruguayos se pusieron 4-2 por arriba del marcador y se consagraron campeones de la Copa Libertadores de la América. Y ahora, esto no quedó acá, sino que después de la final, mejor dicho, 4 días después de la final, a River le tocó ir de visitante a jugar frente a Banfield. El millonario se llevó algo más que un empate de esta cancha. Sí, así es, una gallina con una franja roja cruzada en el pecho aterrizó en el campo de juego y fue así como se generó uno de los motes más conocidos en la historia del fútbol argentino. Hace un rato mencionábamos a Club Atlético Banfield, uno de los equipos que tiene el sobrenombre más peculiar del fútbol argentino, taladro, ¿por qué taladro? Esto es porque en la década del 40, cuando Florencio Solá, histórico presidente del Conjunto del Sur, ejercía su rol de mandamás en la institución verde y blanca, invirtió una suma importantísima de dinero en renovar el plantel para pelear seriamente el campeonato. Se hicieron algunas contrataciones como la de Juan Bautista Besuso, Alfredo Terán, Armando Ferro, entre otros grandes jugadores de la época. Cuestión que el equipo recién ascendido hizo una campaña magnífica y totalmente atípica para un equipo que llegaba de disputar la B nacional. Se consiguieron grandes resultados como un 7-3 ante Atlanta, un 5-0 ante Newell's y otro 5-0 ante Lanús. Pero el triunfo más importante y donde surgió el mote fue cuando se enfrentó ante Independiente y logró salir victorioso por 2-1. Fue ahí cuando el diario El Pampero bautizó al equipo de Banfield como el taladro porque agujereaba a los rivales. Nací así, como iglesia abandonada que ya no tiene cura. El próximo club puede tener un sobrerón de que puede sonar un poco espeluznante. Estamos hablando de Estudiantes de la Plata, que es más conocido como Pincha Rata. Si bien hay miles de versiones sobre por qué al Estudiantes de la Plata lo llaman Pincha Rata, la mafia siente y casi tomada como oficial es que en la prestigiosa Universidad de la Plata, en los estudiantes de Medicina, pinchaban y hacían experimentos con ratas muertas. ¿Qué tiene que ver esto con Estudiantes de la Plata? Bueno, estos estudiantes, valga la pena la redundancia, supuestamente eran parte del núcleo fundador del club que ahora es una de las grandes escuelas del fútbol argentino. ¡A ver la gente de Colón! En el último de los casos que vamos a analizar hoy, le guardé un pequeño lugar para hablar de a uno de los clubes que estuvo en nuestras cabezas en los últimos días. No hace falta que le siga que soy raza, por mi fila escapa el alma sabalera. Estamos hablando de Colón de Santa Fe, quien también es más conocido como sabalero, y en los últimos días disputó la final de la Copa Sudamericana, que lamentablemente no pudo conseguir llevarse la subvitrina. El apodo sabalero proviene de hace muchísimos años, de cuando el equipo santafesino se afincó en el barrio Sunchal. Allí, gran parte de la población vivía próxima al río Salado, y eran de unas familias de origen humilde, por lo que en la gran parte se dedicaban a la pesca y a la venta de sus productos como medio de sustento. En estas aguas le ponderaba la clase de pez sábalo, por lo que estos comerciantes, pero a su vez hinchas de Colón en su gran mayoría, fueron denominados como sabaleros. Hasta acá llegó el video de hoy, donde pudimos contar algunas historias que quizá no eran tan conocidas, pero merecían ser contadas. Espero que les haya gustado, que dejen su like y suscripción, que esto ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Y de verdad, les agradezco mucho por todo el apoyo que viene teniendo el canal en los últimos días. Espero que les haya gustado, y hasta la próxima. ¡Gracias!